Bueno, estamos aquí con Lautaro. Hola. Y empezamos mal, boludo. Y vamos a jugar a... Ejemplo. Y bueno, me he sacado los auriculares por una vez en la vida, para que podamos escuchar y hablar los dos. ¿Por qué subo esto, boludo? Bueno, vamos a dejarlo orientar mi taca. Ah, un poco, sí. Pedí, perdón, jugando. Pedíme, por favor, Slender, que me colore por una denominación. Bueno, vos sabés que no me acuerdo. No sé, tenemos que hacer esto, boludo. Y, bueno. No. Ah, mira, que ya me ha empezado a gustar. Tengo. Ah, ahí está. No sé si no, pero está bien. No sé si no. Porque afuera tú estaba así. No sé si. Incimo estamos de allá, ¿no? ¿Se puede ver la simplificación de Martina Cámaras? Supongo que sí, pero ahora me desaparece, y acá no hay nada. Ojalá que se bugue el boludo de Lesslie en el maño hasta acá, porque si no salga no suena. ¿Que no salga? Ajá. ¿O que salga? Que no salga es grande. ¿Sale bueno? Ajá, así es grande el juego. No quiero jugar con algo. No sé para qué te llames. Un poco de miedo. ¿Que? Ok. No hay un poco de miedo. ¡No! ¡No! Te paro que te inscripo, escucha que me quede salto de un alambre. También. Usa bastante. Si. Ah, y un silo. Un silo. Un silo, pero guarda el maíz de esa cosa roja ahí. Si. Vi un mazo, más o menos. ¿Qué es esto? Acabé. Porque dicen que tiene... Eh, no está. Tiene. ¿Qué tiene? Eh... Supuestamente tiene tiempo, la del interno. Ya no había nadie que tirara, pero no. No puede estar. Ah, no, si no. Tal vez que hagamos una y no es difícil. Si. Claro, parece que no hay nada. Muchísimo tío. Sí. Sí. ¿Qué es esto? Cuando vaya la primera vez. Se muerde. Se muerde. Se muerde. Se muerde. Se muerde. No quiero jugar. No, pero eso da miedo. No, no. Mientras que yo vi guía. Le digo que están exagerando, pero sí, se le dio razón. ¿Y viní qué? Vi guía de esto, vi un vídeo de otro y... Me rachó algo en el click. Nos vemos en las muestras. ¿Qué pasa con el aeropuerto? Supongo que se le parecen más shopping. ¿Es que parece que pueda escapar de él? Sí, pero no me acuerdo con un sport. ¿Vos sabés que ustedes me quedan ahí en el fondo? Ya van a probar los hábitos. ¿Para lo vas a ver si hay un sport? ¿Y cómo es? ¿Qué? ¿Qué carro pasa? Está bueno para él. No, era tú que era el chilo. No, es un pescado. ¿Para qué? Mira, ahí estamos. ¿Qué dios? ¿Se siente juega? ¿Cómo no me veas? Sí. Sí, que tiene que verlo en este momento. No, vamos ahora antes de ir a mirar. No, no. No, no. No, no. No, no. Hay un mod que decía. Configura no sé cómo es un que es un viejo. ¿Y al rendernos tervechos? Sí, ahí estamos. Salta su algo. ¿Qué? Sí, mucho. No, no, no. No! Hay un ritmo de abajo. Ah, bueno. Ah, bueno, misma. No, no. No sé, si te puedes ver aunque no tengo una de las paredes ¿Qué te parece la página de Israel? ¿Te parece el interior? No sé, no sé, no sé más de todo que él, te parece de viejo, por lo de viejo Ahí ves que sí te parece de frente, pero nunca te parece así que tú, es el en otro recuerdo O sea, ¿cómo te parece que es grande? Otro hogar ¿Puedo salir? ¿Por qué estamos solos? ¡Divi! ¡Ah, no! ¡Mierda! ¿Dónde está mi video? ¡Vamos con 3 mojas y todavía no se me va a aparecer! ¿Puede ser? ¡Sí, que te mandé algo! ¡No, no me cuento! ¡Ya, vieni! ¡Corre! 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 ¿Estás atrás? ¡Corre! 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 ¡No seas pelotudo! ¡Corre! 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 ¿Porque este es la única persona en el todo? ¿Se acerca? ¡Pobre! ¡Corre como este viejo pelotudo! ¡Descansa! ¡No! No te des vuelta! ¿Qué es eso? No si no Me conecto una aca No, no mas Que abuso como grita mo Tu puede ser que se sienta o menos Pero viste que esta mal hecho Si esta mal hecho pero Lo ves asi, te da miedo Algún dia te atrapó Es el primer lugar de que juego ¿En serio? Miedo, ayúme si quieres No, te dije que no Que no me animo a jugar solo ¿Querés que lo hagamos todo el sábado? No O juguemos a otra cosa Otra cosa, pero no Algo si lo vamos a ganar Después me ves que se con una luz frente ¿Cómo no? ¿Cómo lo se preocupa? Ehh Eh De la pantalla No se preocupa Cuidado Cuidado que pueda estar No 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 No